El Pueblo de la Cataluña ¿Te gusta pescar en el Ter? A mí me gusta mucho. ¿Has visto este tiempo hoy? Increíble, es por autumno. Aquí en la Cataluña es esto que está bien. Sí, es precioso, el autumno y los peces aquí. Brutal. Fenomenal. A mí me gustan las moscas de España. El arte de montar con seda y plumas de CDC. Son muy realísticas y flotan muy bien. Esa es una mosca de mi amigo Javi Peña. Es un muy buen pescador y me encantan sus moscas. Y esto funciona esta mañana de que te cagas. Muy buen humor. Pero no lo sé. Qué es lo que todo el tiempo también te da para hacer sobre todas las moscas. No, 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 vamos. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. bueno que tú fuiste bailarín pero que esto al final te sigue sirviendo aquí en la pesca pues sí también en mis cursos de lanzar ayuda para enseñar lances mejor con técnicos de bailar porque necesitas como se llama feeling en las manos y con tiempo me ayuda mucho para enseñar lanzar conoces a strauss strauss quien quien es extraos el compositor dad y dad a un dos tres un dos tres un dos tres llevas y un gran perembian verán para lian perán para esas traves ahora dad y dad a un dos tres puntos es como bailar es muy parecido al bala lanza mira muy bien vamos a probar que la lpx no así vale pues la probamos con la mosca de rabi es una nueva línea si es el presentation es nuevo para este año y funciona muy bien cuando no tienes muchos sitios detrás porque la cabeza y sólo 8 metros y puedes hacer un lance de spay y cuando ahí puedes lanzar la mosca en sitios que la gente no pueden pues este lance que se llama a forward spay o switch cast puedes lanzar enfrente sin sitio detrás y esto muchas muchas veces cogen los peces más grande un dos tres arriba un dos tres llama en casa hola y paras aquí y la línea se salen cuando tú emprendes este movimiento puedes lanzar en todos los lados puedes lanzar ahí y ahí en todos los lados tengo una buena cosa tienes un árbol detrás como tú sí y tienes una mosca seca no puedes lanzar detrás porque tú hay algo pues lanzas así en este lado y cuando la mosca está ahí ahí haces un rodado y lanzas así pero ahora un rodado y no necesitas sitio detrás y cuánto tiempo practicar para sacar esto un poco de años no es tan difícil yo vivo antes en valencia y melkriga vienen para enseñar tu nuevo libro la esencia de lanza mosca y yo conocer a mel en esta reunión en valencia era una persona súper especial y estuvo con él en todo el mundo después y yo aprendí cómo enseñar pesca mosca o pesca lanza mosca con él es casi mi casi mi padre ya un persona increíble con mucho corazón i think that flight casting is the poetry of fly fishing tú ahora vives en suiza no pues sí es un poco difícil porque no hay muchas peces ahora y no tenemos tramos como eso sin muerte o solo mosca esto le falta en suiza necesitamos tramos para para niños por ejemplo para para enseñar para enseñar y solo clases de escuela y a por el futuro de la pesca mosca y en españa hay hay cotos libres no tenemos esto en muchos países y eso es porque a mí me gusta la pesca en españa mira cuando tú haces así pero cuando tú haces ahí mira 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 generos generos grande así como un trozo de pizza te gusta enseñar a los niños es la futura de pesca mosca en ese suma en sus manos y y cuando tú puedes grabar uno de estos con un poco de fuego de pesca mosca seguro a los ríos tienen un buen futuro quieres enseñarle un arte una manera de vivir sé que cuiden del medio ambiente que empiecen a cuidar esto eso es mi ya mi cosa en la vida ahora por esta filosofía que mañana estamos aquí en un cuna y que nos vas a hacer bueno nos vas a enseñar un poquito de material guideline que eres el embajador guidelines pero que además nos vas pues explicar todo esto a nuestros clientes y amigos que vendrán aquí hasta el cámara que está aquí que es al ver estaba esperando que vengas tú para poder mejorarse todo el mundo estaba esperando tendremos un buen sereno creo yo pienso que sí porque mira los monos moscas se salen ahora miralo 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 ven ven mira como lanza olvídate de la cámara mira como lanza es brutal como lanza pues este señor es de la paquete total lanzar monta la filosofía de todo albert deja la cámara que vamos a pesca nos vamos y y